Hay un nuevo sheriff en el condado. ¿Quieres montar? No. No te hacen falta los caballos. ¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Espero que bien. El día de hoy os traigo la lista de deseos de este año 2023. Y así haciendo un poquito de resumen en las dos listas de deseos que tuvimos el año pasado, en el año 2022, la verdad es que me siento bastante afortunado porque la primera parte está casi toda tachada, quitando las dos muñecas Brad que eran como de segunda mano y que sin tener redes sociales de segunda mano o aplicaciones como Whatapop o Vinted, pues la verdad es que es más difícil de conseguir. Y la segunda parte, aunque todavía quedan muchas muñecas porque metí líneas enteras de muñecas, la verdad es que ha avanzado bastante y el primer puesto, que era la casa de Rainbow High, pues obviamente lo hemos conseguido. Este año he decidido hacer una lista que yo creo que voy a ser capaz de tachar todas las cosas que hay en la lista. Creo que es bastante humilde, por así decirlo, son cosas que sí o sí voy a comprar, no son cosas muy difíciles de conseguir y teniendo un año por delante, estoy esperanzado de que lo podamos conseguir. También me gustaría aclarar, porque siempre hay como un par de comentarios que vienen a decir que este vídeo es simplemente para deciros lo que me podéis regalar. No, la lista de deseos es básicamente para organizar un poquito mis prioridades y ponerme como los objetivos de qué muñecas quiero incluir en mi colección durante este año 2023. Dicho eso, vamos a meter el intro y vamos a ver qué 10 cositas he metido en mi lista de deseos de este año 2023. ¡Chija! ¡Ay, me he hecho daño en la mano! ¡Adiós! 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 Comenzamos esta lista en el puesto número 10 con Bella Parker de la primera edición. Y ya sé lo que vais a decir, Andrew, ya tienes esa muñeca, no te estás dando cuenta, está justo ahí en el ascensor. Sí, pero esa es la segunda versión de la primera edición de Bella. Dejadme que me explique. Para aquellos que no lo sepáis, las distintas ediciones o líneas de Rainbow High suelen tener varias versiones, ¿vale? Varias ediciones y han ido como cambiando aquí y allá la articulación o detalles que te permiten diferenciar unas de otras. Algunas tienen agujeros en las orejas y otras no. Algunas tienen pues la típica articulación de mirar para un lado y para otro. Y otras tienen como la rotación plena en lo que es la cabeza. Porque conforme ha ido avanzando la franquicia, pues se han ido mejorando algunos aspectos que se han ido incluyendo cuando se han hecho más ediciones de líneas pasadas. Un caso muy obvio es Bella Parker, porque la primera Bella Parker que sacaron era muy bonita. Tenía los labios mucho más rosas, el tono de piel tirando como un tono cálido y más natural. Parece una muñeca totalmente distinta. Mientras que en la versión 2, ¿vale? Que sacaron de esa muñeca, el tono de piel es mucho más rosa. La cara es como un poquito más bruta, tiene las pestañas mucho menos delicadas. Los labios son como más oscuros y más desaturados. Y tiene como esa articulación plena donde puede rotar la cabeza perfectamente. Mientras que en la primera versión tiene la articulación que va de un lado a otro. Así que después de casi pues un año y medio coleccionando la franquicia de Rainbow High. Un año y medio o dos. Cada vez que veo una Bella Parker de primera versión es como... Ay, la mía se ve feucha. La mía se ve feucha. Y no creo que sea tan difícil de conseguir. Así que he decidido por fin este año proponerme el intercambiar mi Bella Parker. Y tener la primera versión que creo que es mucho más bonita. En el puesto número 9, las chicas con la pasión por la moda. Las Prairie & Punk, concretamente esta reedición que van a sacar este año. Y que estoy viendo que han hecho un muy buenísimo trabajo con esta reedición. Las caras son perfectas, son iguales o muy similares a las Prairie & Punk originales. Y sobre todo tenemos en esta ocasión a Sasha, que en la versión original no la sacaron. Y nos la van a traer como muñeca nueva, aprovechando que van a revisitar esta línea de las Brad tan icónica. Así que no tengo ninguna de las originales. Y esta es una reedición, ahora sí que sí. Porque eso, acordáis que en el 2022 yo puse en la lista de deseos a las Gears Night Out. Acabé tachándola con T-Pex y puse por encima a las Royal Three de Rainbow High. Porque simplemente vi que no bajaban de precio, eran muy caras. Y esas muñecas ya las tengo en mi colección, las originales. Así que prefiero ir a por las Prairie & Punk, que no las tengo. Y que seguramente las voy a disfrutar mucho más. En el puesto número 8 he puesto las Loy Surprise Twins. Unas muñecas que me está costando muchísimo el justificar comprarlas. Así que he decidido como reunirlas todas en este puesto número 8 de la lista de deseos de este año. Simplemente para elegir una de cada línea que es como la que más me gusta y la que más me llama la atención. Y sí o sí quiero tener en mi colección. En el caso de la serie 2 quiero tener a Gracie Skates. En el caso de la serie 3 quiero tener a Spice. No es Spice, es Chloe Pepper. Es una mezcla entre Baby Spice y Ginger Spice. Y ya sabéis que yo cualquier cosa que tenga un poquito de Spice Girls la voy a comprar. La quiero, la necesito en mi vida. Y de la última línea, que esta es una de mis favoritas, tenemos a Olivia Butterfly. Olivia Flutterfly. No sé cómo se llama, se llama Olivia. Simplemente la necesito, la necesito en mi vida. Es una de las mejores Twins que han sacado. Period. Y si os estáis preguntando, oye, si te gustan tanto, ¿por qué dices que te cuesta tanto justificar el comprarlas? Raramente bajan a un precio que yo decida comprarlas por encima de otras muñecas que a lo mejor siento que me aportan un poquito más. Porque ahora mismo estoy muy mal acostumbrado a Rainbow High y a tener dos conjuntos. Y a tener como distintos elementos que hacen que disfrute muchísimo de esas muñecas. Y muchas veces están al mismo precio en rebajas que una LOL Twin que no está rebajada. Entonces al final del día dices tú, voy a comprar la otra porque puedo cambiarla de ropa, me traen las perchitas, puedo usarla en la casa y tal. Puedo jugar un poquito más con ella que no las LOL Twins, que a lo mejor las coloco ahí en la estantería y son preciosas, son muy bonitas. Pero... Yo no, pobreza. En el puesto número 7 he puesto a Junior High con su serie 2. Porque el año pasado puse Junior High de la serie 1. De la cual solo tengo a Violet. Sé que solo tengo una, pero es que me pasa igual que con las Twins. Son muñecas que me gustan un montón, me parecen preciosas y tienen muchos detallitos y tal y sé que las voy a disfrutar, pero no las dan rebajado. Es muy difícil verlas rebajadas y están a un precio muy similar a las Rainbow High originales que traen un segundo conjunto y son más grandes y los peinados y todo. Es como me aportan muchísimo más, ¿vale? Y además tengo sitio donde ponerlas, cosa que las Junior High al ser como más bajitas y tal, siento que quedan un poco raras juntándolas con las Rainbow High. Pero eso son cosas mías, que soy un tiquismiquis. Pero bueno, en la serie 2 la verdad es que River es mi favorito. De lejos me encanta. River y Amaya son de mis favoritos. Me parecen súper bonitos. Y River tiene como este rollo backstreet boys. Nuevamente, yo y la nostalgia de los 90. Pero tiene este rollo backstreet boys. Me parece súper bonito. Y ojalá, ojalá hubieran sacado un chico con el estilo de River para las Rainbow Highs grandes, a los originales, ¿no? Porque me parece fantástico. Así que de la serie 2 es el primero que voy a comprar. En el puesto número 6 seguimos con Rainbow High. En este caso Pacific Coast. Que es una línea que yo al principio no sabía si la iba a coleccionar. Hace unas semanas bajaron a fin rosado, creo que a 25. Tenía 5 euros de regalo. Así que me salió por 20. Nuevamente, ¿cuál es el problema de esta línea? Vale 40 pavos. 40. Y no me importa gastarme 40 euros en una Rainbow High siempre y cuando tengan cosas que aporten. Creo que la línea de Pacific Coast, aparte de un bolsito y una toalla y unas gafas de sol, ¿qué quieres que te diga? Para mí no compensa el hecho de que no traiga el segundo conjunto. Y entonces gastarte 40 pavos por una muñeca que no puedes cambiar más allá de quitar el pareo y ponerla en bañador en el jacuzzi. Ahora estoy un poquito más motivado. ¿Por qué tengo la casa? Sí, porque las puedo poner en el jacuzzi. Cuando tenga más pondré ahí el jacuzzi, las pondré ahí en el jacuzzi. ¿Cuántas veces puedo decir jacuzzi? Muchas, porque es gratis hablar. Pero me gustaría tenerlas. Sobre todo porque hay muñecas base que son preciosas. Faedra, Westworld o como se diga. El bañador es horrible porque me parece horrible. Pero la muñeca es tan bonita de cara. Y Simone Summers igual, es preciosa de cara. Llama muchísimo la atención. Y ese al bañador me parece más bonito. A ver si las rebajan este año y puedo ir incluyéndolas aquí y allá en lo que es mi colección. Y llenar un jacuzzi lleno de pacíficos. En el puesto número 5, con premio, tenemos a Lily Change. Una muñeca que tampoco pensaba que la quería. Pero después la veo y la veo y la veo y me parece cada vez más bonita. Esta es una que yo voy a sacar de la caja cuando la tenga. Simplemente porque su caja no se puede desmontar ni nada. Entonces tienes que ponerla así como toda abierta o tapando la muñeca y cosa. Que a mí ya sabéis que no me gusta. Pero es una muñeca que me parece muy bonita. Y la verdad es que de Rainbow High hay muy poquitas que tengan el tono rojo como tal. Los hay anaranjados, los hay rosados, los hay como burdeos. Pero rojo como tal, solo rubí. Así que me encantaría incluirla en mi colección cuando la rebajen. Que yo creo que en algún momento de este año ya han rebajado a Jed Dawson. Así que no tardarán en rebajarla. Y ahí estará Andrew Wolf para pillarla. En el puesto número 4 he puesto a Holly y a Laurel de Dios. Si se pronuncia así. Ya sabíais que esta lista de esos iba a estar cargadita de MJ y sobre todo de Rainbow High. Porque es mi obsesión. Estoy reviviendo la época de las Bra, pero con la Rainbow High ahora de adulto. Y nuevamente, no me quiero repetir como el ajo. Pero sí que es verdad que me ha costado muchísimo el pensar en comprar estas gemelas. Porque su precio no creo que justifique el hecho de que estas muñecas no traigan segundo conjunto. Para mí, no sé por qué últimamente es esencial que una muñeca traiga segundo conjunto. Porque es algo con lo que juego, me divierto, lo paso bien, disfruto, paso tiempo con mis muñecas. Yo no, entonces si no traen segundo conjunto es como las coges, las pones ahí y ya está. Pero bueno, la verdad es que son muy bonitas. Son muñecas que además traen estas cajitas que me vienen bastante bien para guardar ropa, para guardar calcetines o cosas así, o accesorios para la casa y tal. Y supongo que en algún momento las tienen que rebajar un poquito. Si no las rebajan, tampoco es que estén muy caras. Son dos muñecas por 60, son 30 euros cada una. No está mal, pero bueno, si la bajaran pues a 40, por ejemplo, estaría mucho mejor. Llegamos a las esenciales de este año. En el puesto número 3 he puesto a las Illy Forever. Que el otro día, por cierto, me enteré de que Illy es I Love You. Así que la línea se llama Disney I Love You Forever. ¿Qué opinamos de este nombre? Porque a mí es un poco cursi, es un poco cursi. Como os he dicho recientemente en el Expreso pasado, es una línea que creo que está muy sobrevalorada. Se habla muchísimo de ella y es normal. Es una línea que yo creo que los coleccionistas llevamos pidiendo muchísimo tiempo porque nos encanta ver como cosas de Disney, pero no necesariamente de las princesas Disney. Y creo que es una buena innovación para la marca y que pueden sacar cosas muy interesantes. De hecho, la marca lleva ya tres años en el mercado y las cosas que sacaron anteriormente para las muñecas que eran un poco así como animators eran muy guays. Están como inspiradas en las princesas o en personajes como Cruella de Bill o como en Stitch. Son una pasada, son muy bonitas. Y ahora que han venido a España y tenemos esta muñeca Fashion que es mucho mejor, por lo menos para mí, porque las otras ocupan muchísimo, son muy grandes. Y estas son como más chiquititas y yo qué sé, es como más práctico para coleccionarlas. Se ven muy bonitas. A mí personalmente me gusta muchísimo la de Tiana, me gusta muchísimo la de Blancanieves y me gusta muchísimo la de Cenicienta. Las otras están bien, pero esas tres son como mi top tres. Son como las mejores y las que quiero sí o sí incluir en la colección. Y después en el Fashion Pack me gusta el de Olaf, lo sé, el de Frozen. Yo también estoy sorprendido. Y en el pack de accesorios me gustaría conseguir el de Cenicienta y el de Bella. Así que a ver si puedo conseguir todo eso. Durante el año 2023. En el puesto número dos, yo creo que todos ya os veis venir cuáles son mis dos primeros puestos, ¿vale? En el puesto número dos tengo la serie dos de Shadow High. Por obvias razones. Es una pasada, también es una línea que se habla muchísimo de ella. Y yo creo que con razón ya han llegado a España. Están por 40 pavos, cosa que no hay segundo conjunto. No sé por qué valen 40 pavos por traer una bebida y un ordenador de plástico. Pero la verdad es que son muy bonitos. Ya sabéis que yo diamante y la que es así y la otra que es como una berenjena con patas, a mí personalmente no me llama mucho la atención. Pero sí o sí quiero al chico que es Rex McQueen, si no me equivoco. Quiero a Glitch. Y también quiero a la que yo llamo Astronova, pero no se llama Astronova. Astronova es la de Monster High. Las otras, la verdad, la chupete y las dos que son como berenjena no me llaman mucho la atención y creo que van a chocar demasiado en mi colección. Pero bueno, si hemos aprendido algo es que yo digo que no voy a comprar algo y acto seguido lo compro. Así que la vida del coleccionista son gajes del oficio, chicos. Y en el puesto número 1 tenemos a Paris Hilton, que yo creo que a estas alturas todo el mundo se ha olvidado de que existe esta muñeca. El otro día la listaron en Amazon, pero todavía está con el precio en plan de importación. Creo que va a venir a unos 120 euros, cosa que es mucho dinero. Pero yo personalmente, como os dije en el vídeo donde hablaba de ella, me gustaría tener dos. Me gustaría tener una en caja y otra fuera de caja. Entonces seguramente haga como el esfuerzo de comprar la primera para sacarla, para tenerla, para disfrutarla. Y después cuando la rebajen le estaré echando un vistazo y cuando la rebajen compraré una para tenerla en caja. Porque me parece una muñeca muy icónica. Una muñeca que o la compras ahora o en el futuro cuando se agote y la dejen de producir. Te va a costar un ojo de la cara porque es esa muñeca. ¿Sabéis? Es esa muñeca que la gente va a querer en el futuro y que va a valer un ojo de la cara. Es una Roxy de Twins, es una Honkotur, es una muñeca que tú sabes que en el futuro la gente te va a querer sacar una buena pasta. Así que yo personalmente la quiero en mi colección, me parece lina, me parece preciosa y estoy deseando tenerla. Así que, no sé, quizás en el cumpleaños cometa la locura de gastarme esos 120 euros para hacerme un autorregalo. Seguramente sí. Me gustaría, como siempre hago, agradecer a todos mis patrones porque gracias a ellos este y muchísimos otros vídeos son posibles en el canal. Debería dejar de hacer eso, me estoy haciendo mucho daño en la mano. En especial me gustaría mandar un cálido saludo a Jaimito. Víctor. Pa, 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 pa. Paula Alonso. Víctor. Sánchez. Hubaldo Daniel. Amaro. Samanza. Ruz. Tania Vidal. Ian. Tsss. Pongo a Meritanzito. Y... Por ser los lobos icónicos de este mes. Muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros. Nada más chicos, si os ha gustado el vídeo darle like, por favor, que me he comprado este sombrero, ¿eh? Me ha costado 3,50 euros, lo que quiere decir que con este vídeo solo voy a ganar 50 céntimos a lo sumo. Por favor, ¿eh? Que lo he hecho por amor al arte, lo he hecho por amor a mis wolfies, lo he hecho porque soy tonto. Comentadme por aquí abajito qué os ha parecido mi lista de deseos y cuál es vuestra lista de deseos para este año 2023. Y suscribiros al canal para ver muchísimos más vídeos sobre este gran mundo de las muñecas. Yo me despido, os mando un fuerte beso, un fuerte abrazo. Y os recuerdo, como siempre hago, que quiere las muñecas que tienes. Ten las muñecas que quieres. ¿Sabéis a qué me recuerda este look de las estrellitas? Tengo pruebas. Concretamente está inspirado en un disfraz que me hizo mi madre en el año 1998. Yo estaba obsesionado con ir de mosquetero, príncipe, rey, lo que fuera con tal de llevar una capa porque tenía mucho vuelo. Y ya sabéis que yo era así de mariquita en aquel entonces. Aquí tengo la prueba de que mi madre en su momento me hizo un antifaz, uno de los años que llevé ese disfraz, completamente de estrellitas. Y me lo pegó en la cara. Y entonces este look me está trayendo flashback de ese momento. Muchos flashbacks.